El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, expresó que en el municipio existen verdaderas travesías para que los estudiantes puedan llegar a las instituciones educativas, sobre todo en la zona rural. Por lo que su administración ha utilizado la estrategia de donar bicicletas a los niños más distantes de los planteles educativos y de esta manera evitar deserción escolar. La meta para el año 2013 es entregar al menos mil bicicletas. Tenemos un problema no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural, donde tenemos una zona muy dispersa. Le contaba ahora que tenemos 28 corregimientos y 260 veredas. Para que esos niños puedan llegar a las cabeceras de los corregimientos es supremamente complejo. De hecho, hoy está la gestora entregando bicicletas, estamos en un plan con el sector privado. Llegar con transporte público a cada uno de los rincones es muy complejo por el costo. Ya hemos entregado alrededor de 250 bicicletas. Tenemos metas de sobrepasar este año siquiera mil bicicletas, que los niños puedan tener una herramienta de acceso. A pesar de eso, con los pocos recursos que tenemos, estamos buscando un mecanismo, estamos mirando cuáles son las zonas más críticas, rurales, para ver de qué forma podemos subsidiar en más de un 90% el transporte de la zona rural, donde hay mayor población estudiantil. Con las nuevas rutas que traerá el transporte estratégico que debe empezar a funcionar en julio de 2014 en la ciudad de Montería, se espera establecer tarifas preferenciales para los estudiantes de la zona urbana. Dentro de la licitación que se haga para el próximo año, en el inicio del sistema, van a tener muchas condiciones esa licitación. personas con discapacidad, adulto mayor y estudiantes, donde deben tener unas tarifas diferenciales para poder llegar. No puedo decirle que gratuito, como decía nuestro amigo, que ojalá y gratuito, ojalá y uno pudiera subsidiar todo el transporte de 98 mil estudiantes de educación. Pero sí buscaremos un mecanismo que le permita a los jóvenes llegar en transporte público a muy bajo costo.